Déjame desearte buena suerte Déjame decirte lo que siento Que me duele perderte para siempre Que de olvidarme de tu amor no haré el intento Déjame besarte dulcemente Para entregarte el corazón en ese peso Quiero ser tuyo en cuerpo y alma eternamente Quiero quedarme para siempre en tus recuerdos Llévame como equipaje por si un día sientes frío Y te vistes conmigo Déjame ir en ese viaje Quiero caminar contigo Para si algún día quieres volver No olvides el camino Yo solo quiero que te vaya bien Quiero que regreses si un día te va mal Quiero que no olvides que siempre estaré Cuidando tu recuerdo que no he de olvidar Jamás yo solo Quiero que te vaya bien Y ojalá que no te tardes en volver Ojalá me extrañes cada día más Te gane la nostalgia y te haga regresar Y otra vez Llegítimo 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 Llevame como equipaje por si un día sientes frío Y te vistes conmigo Déjame ir en ese viaje Déjame ir en ese viaje Quiero caminar contigo Para si algún día sientes frío Para si algún día quieres volver No olvides el camino Yo solo quiero que te vaya bien Quiero que regreses si un día te va mal Quiero que no olvides que siempre estaré Cuidando tu recuerdo que no he de olvidar Jamás yo solo quiero que te vaya bien Y ojalá que no te tardes en volver Ojalá me extrañes cada día más Te gane la nostalgia y te haga regresar Yo lo único que quiero es que no olvides Que te espero y que me muero si tú no estás Quiero que no olvides que siempre te voy a esperar Jamás yo solo lo mismo Jamás yo solo lo único que quiero ser Aunque no tiempo, no quizás se pierdesastián Yo lo único que quiero es que me enviase Que me envió su email